Algunos le dicen mechá, otros le dicen es mechada, otros le dicen mechada. Y hay muchas discusiones de cuál es la correcta, pero lo importante es que todos giramos alrededor de esas hebras maravillosas de la carne mechada. Y esta carne mechada que vamos a hacer hoy es una carne mechada, bueno una de las tantas versiones, hay un montón de versiones. Va a ser la clásica carne mechada de hebra gruesa, bien untuosa, con un sofrito rojo. Hacer carne mechada es un arte, porque tiene un montón de detalles que hay que tener pendiente de ellos. Es fácil, pero hay que tener muy claros los detalles. Y la magia empieza acá, empezó hace tres horas de hecho, acá, escogiendo correctamente el trozo de carne. Ya vamos a hablar mucho de eso, qué características debe tener. Y obviamente la forma de cocción de esa carne. Empecemos por el tipo de carne. Para hacer una carne mechada se necesitan varios aspectos importantes. Uno, fibra gruesa. Aquí se puede ver clarito, entonces está caliente, como la fibra es una fibra en una misma dirección. Y que permitiría inclusive aglomerarla en fibra gruesa. Eso se consigue en muchas piezas de la carne, pero no todas tienen las otras características que nosotros queremos. Y es que tengan bastante colágeno, que se vuelva gelatina. Una buena carne mechada debe pegar los labios y que tenga grasa. Es decir, tiene que ser un trozo que algo de grasa conserve, como podemos ver acá, en la superficie, que se nota claramente que hay algo de grasa. Entonces, ahí viene una discusión que es bastante importante. No todas las carnes, no todas las piezas del vacuno, tienen grasa y colágeno, pero sí pueden tener la fibra. Por ejemplo, mucha gente hace carne mechada con un trozo que para Venezuela se llama el muchacho redondo. Que en otros lados le dicen pollo ganso, pecheto. Tiene muchos nombres esa pieza. A mí personalmente nunca me ha gustado. Porque da muy buena fibra, pero no tiene la untuosidad del colágeno ni la grasa interna que uno quiere. ¿Cuáles son los? Ya, a mi criterio, los trozos ideales para hacer una buena carne mechada. Aquellos que cubren toda la parte del costillado, es decir, lo que uno llama falda. Y aquellos que de alguna manera cubren también lo que viene siendo pecho. Por lo tanto, en el caso de Chile se le dice tapa pecho a uno de ellos y al otro se le dice sobre barriga, me imagino, sobre barriga. Nosotros le decimos falda generalmente. Son los cortes ideales, insisto, pecho o las faldas que cubren el costillar. Porque son aquellos que no solamente tienen fibra larga, sino además tienen grasa y gelatina. Dos aspectos importantísimos. Yo no creo en carne mechada que no sea grasosa. Debe tener algo de grasa ella. El siguiente punto es cómo la voy a cocinar. Perfecto. ¿Qué significa cómo la voy a cocinar? Bueno, por un lado tengo agua. Le ponen los vegetales que ustedes le quieran poner. En este caso lo que tiene es cilantro, cebolla, pero le pueden poner trocitos de pimentón. Si están en Venezuela y tienen ají dulce, le ponen ají dulce, etc. Pero aquí viene el siguiente punto. Baja temperatura, que apenas hierva. El tiempo. El tiempo. El tiempo que esa pieza pida. Porque ese tiempo no solamente va a ablandar la proteína, la fibra, sino va a volver muy palatable la grasa y al mismo tiempo todo lo que eran colágenos se vuelven gelatina. Es decir, que ella abra así, y aquí sí quiero que lo vean pero bien cerquita, ven acá, que se va a entender perfectamente y esta la estoy sacando después de tres horas. Vean cómo se nota claramente la gelatina entre la fibra. No es que está blandita porque la proteína se volvió ya un puré. Es porque se está separando justamente gracias a toda esa gelatina. Uno la siente inclusive ahí. Ese es el 80% del concepto de una buena carne mechada, como le decimos los venezolanos. Aunque el mechado, yo sé que los puristas de la gastronomía van a decir que mechar es introducir algo dentro de una pieza de carne, como cuando se le ponen, por ejemplo, trozos de tocino. Que uno dice que mechó la carne. Pero los venezolanos a esto le decimos mechado. Hay otros que dicen mechado y otros sin la D y otros le dicen es mechado. Carne mechada. Ok, el siguiente punto es el largo de esa fibra. Si es muy larga, como esta de acá, que tiene casi 15 centímetros de largo, va a depender de la pieza que tienen. Lo que va a pasar, fundamentalmente, es que están haciendo como unos espaguetis. A mí personalmente me gustan trozos que, digamos, no superen, vamos a decirlo de alguna manera, los 5 centímetros. Cosa que cada largo de esa fibra sea, digamos, el solo comestible. Que no haya que picarlo con cuchillo, sino que simplemente lo agarras con el tenedor y ya lo puedes colocar dentro de la boca. Por lo tanto, yo a este trozo de carne, buscando cuál es la fibra, lo corto contrario a la dirección de la fibra. Es decir, si la fibra está en esta dirección, corto, por ejemplo, en este caso lo voy a cortar en 3. Como ven que estoy haciendo acá, con cuidado, para que me queden fibras, insisto, de este largo. Y aquí viene una discusión, pero super importante, donde nunca nos vamos a poner de acuerdo los dos bandos. Hay gente que le gusta la carne mechada, super finita. Es decir, así como estoy haciendo acá, que la van mechando así, lo más finito posible. Y se pasan horas separando cada una de las fibras musculares. Y hay gente, que soy yo, son escuelas, a las que les gusta de alguna manera que sea más gruesa. Voy a hacer la comparación acá del estilo, vamos a llamarlo como le gusta al zumo y el estilo como le gustan muchas otras personas. Aquí de este lado está, como me gusta a mí, fibra gruesa, como aglomeraciones de fibra. Y aquí está, como le gusta a muchísima gente también de mi país, que es esto super finito. Y de hecho, esto se puede convertir, si se deshidrata, en otra cosa que se llama la pata de grillo, que es todavía más crujiente. Eso lo dejo a criterio de ustedes. Es un trabajo que no es nada engorroso, miren, si cocinaron bien la carne, ella sola prácticamente se va convirtiendo en lo que se tiene que convertir y lo van trabajando. Hay un truco, vamos a llamarlo así, que muchas veces, mucha gente lo comenta, que es usar una batidora. Es decir, cocinar bien la carne y ponerla o en una batidora o simplemente en una batidora, literalmente una batidora de mano. Y hacerle así, de nuevo. Yo no soy muy amigo de esa técnica, pero la respeto, simplemente porque a mí personalmente me gusta que quede más gruesa. Y cuando no la hace de esa manera, rompe un poco la fibra y la hace como demasiado finita. Pero, si lo están trabajando de manera industrial y tienen que hacer un montón, de repente vale la pena. Ok, me quedo yo haciendo mi trabajo, vean que no es nada difícil, estoy haciendo aquí en vivo frente a ustedes. Y ahorita, cuando lo haya terminado, nos vamos para el siguiente elemento importantísimo acá, que es justamente todo lo que tiene que ver con el sofrito. Pero antes de irme para el sofrito, mientras yo me quedo haciendo este trabajo, les quiero hacer el último comentario. Hay gente que le quita hasta el último puntito de grasa, hay gente como yo, a la que le encanta dejarle grasa a su carne mechada. Es decir, en conclusión, yo sumito, soy de la escuela de fibra gruesa, no muy larga, muy untuosa y a la que le sienta grasa. Y hay personas que perfectamente les puede gustar, muy fina, con cero grasa. Vale, todo vale. Cada quien tiene de alguna manera, como que su propio estilo y su propia manera de entenderlo en términos del paladar. Yo me quedo con este poquito de grasa, que lo pueden ver aquí perfectamente. Ya les muestro la otra parte. El siguiente paso es sofrito. En este caso, lo que nosotros en el caso particular de Venezuela llamamos un sofrito rojo. Aceite, cebolla, ajo, pimentón, tomate, pasta de tomate que le pongo yo siempre. De hecho, si ustedes ven el primer programa de este canal, que fue el de las empanadas, ahí también lo explico. Y voy a poner aquí, por eso lo pusimos con otro color y entre comillas, ají dulce. Que sería fundamental, pero obviamente ají dulce no hay en todos los países. Así que les voy a hablar de opciones. Con ají dulce, sin ají dulce, con sustituto, etc. Tenemos entonces una ollita, que es donde vamos a hacer nuestra carne mechada. Ahí ponemos nosotros un poquito de aceite. Oye, si tienen aceite de oliva, le podrían poner aceite de oliva porque sé que hay países donde es más barato tener aceite de oliva que aceite de otro tipo. Ahora, honestamente, este es un plato para hacerlo con un aceite bastante neutro. Aceite de maíz, aceite de girasol, aceite de maní, etc. Tampoco es que queda mal con aceite de oliva. En ese aceite, si esté muy caliente, porque la idea es que los vegetales aquí no doren. Aquí yo no estoy buscando que las cosas se pongan doraditas. Voy a poner cebolla. Voy a poner un poquito de ajo. No mucho, ¿eh? La idea es que no quede con tanto sabor a ajo. Le voy a poner pimentón rojo. Como lo tengo acá. Y simplemente voy a sofreír un rato. Vean que no es alta, alta temperatura. Insisto, no estoy buscando que las cosas me pongan doraditas. A todo lo contrario. Más bien que vayan como botando lentamente su jugo. Y ahí le voy a dar un buen ratito. Simplemente de cocción, de marchitado, del ajo con la cebolla y el pimentón. Cuando ya uno amalgamó bien los sabores, ya el aceite inclusive agarró algo de color, etc. Lo que viene ahora es muy zumito. Es decir, no necesariamente es la parte tradicional, pero a mí me funciona muy bien y siempre hago lo mismo. Y es que yo aparto un poquito el sofrito para que se caliente bien el medio. Y en ese medio pongo un poquitín más de aceite. Así como lo están viendo acá. Es como muy, muy, muy... Como una marca, vamos a decirlo así, a los zumitos. Y pongo pasta de tomate, tomate concentrado. En el caso de los sofritos rojos. Es decir, agarro así, bueno, como para esta proporción. Agarro una buena cucharada de pasta de tomate. Dejo que la pasta de tomate se cocine un poco en el aceite. Como que se fría un poquito en el aceite. Con el tiempo me di cuenta que le cambiaba el sabor de manera muy agradable. Y luego, entonces, si revuelvo bien todo y le agrego tomate licuado o rallado. Puede ser perfectamente. Que es el que yo tengo acá. Es decir, esto es tomate. Pasado por la parte gruesa del rayo. Ojo, también podrían eventualmente licuarlo. Lo que pasa es que a mí personalmente me gusta mucho rallar los vegetales. Si ven, ustedes ven otro programa que hay acá en el canal mío. Que es un programa que se llama Asado Negro. Ahí van a ver que yo hablé mucho del rallado de los vegetales. Perfecto. Una vez que yo doro un poco la pasta de tomate. Si le agrego tomate rallado. Como lo tengo acá. Y bueno muchachos, aquí queda darle un ratico de paciencia. Esto necesita sus 10 minuticos de fuego bajo. Que se vaya haciendo un buen sofrito rojo. Y este es un sofrito que huele increíblemente a Venezuela. Ahora, yo, aparte de esto. Vean que ya le puse todos los ingredientes. Menos el que está aquí, entre comillas, que es ají dulce. Si yo tuviese ají dulce. Yo le hubiese puesto una buena cantidad de ají dulce picadito. En el momento inicial. Es decir, cuando estaba haciendo el sofrito inicial con la cebolla. Pero yo no tengo ají dulce aquí en Chile donde yo vivo. El ají dulce es una cosa que se consigue en Venezuela. Y versiones parecidas fundamentalmente en los vecinos. Colombia. Entiendo que también en República Dominicana existe una versión parecida. Etcétera. Pero también entiendan una cosa. Que eso es como el ají amarillo de los peruanos. Que lo vuelven pasta y lo envasan y lo llevan. En el caso particular de Chile. Yo consigo esto. Que es una pasta concentrada de ají dulce. Que traen acá desde Venezuela. Desde mi país. Bueno, por eso está entre comillas. Si no lo tienes. Así como está. Está bien rico. Si lo tienes. Se lo pones desde el principio. Y si tienes una pasta comercial. Como esta que tengo acá. Pues le pones una buena cucharada. Como para darle ese toque ya. Aromático. Que le da nuestro ají dulce venezolano. A las preparaciones. Y aquí tengo. El clásico sofrito. Que los venezolanos llamamos. Un sofrito rojo. Que tenemos también el sofrito blanco. Que en otra oportunidad hablaremos de él. Yo le voy a dar esto. Un ratico de cocción. Que se cocine bien el sofrito. Pero para la cantidad de carne mechada que yo tengo acá. Esto es una barbaridad de sofrito. Es una buena noticia. Porque sofrito que sobra. Es sofrito que se puede guardar en un frasco. Inclusive se puede congelar. Y después uno lo descongela. Y lo usa ya como sofrito. Ya hecho. Para la preparación que vaya a ser a partir de ese momento. De hecho yo normalmente en restaurante. Suelo hacer mucho sofrito. Y tenerlo congelado. Porque es mucho más cómodo. Venme los 5 minuticos que necesito. Y seguimos con la parte final de mi carne mechada. Y de nuevo. De nuevo hay escuela. Es que la verdad que con la carne mechada. Me acabo de dar cuenta que hay como miles de gustos. Hay gente que le encanta la carne mechada. Literalmente enchumbada en sofrito. A mí personalmente nunca me ha gustado así. A mí me gusta que se siente que hay carne. Que hay una cosa que uno mastica que es carne. Y que no es una sopa de sofrito con carne. Por lo tanto, grosso modo yo diría que yo le pongo como un cuarto del volumen de carne en sofrito. Para que se hagan una idea. Es decir, esto es una cantidad loca de sofrito para esa cantidad de carne. Pero para mí es maravilloso. De hecho, la Silvia, mi esposa, va a ser feliz. Porque esto me sirve después para hacerme unos huevos revueltos. Para hacerme cualquier otra carne que quiero que me sepa criolla, etc. Y dejo acá una cantidad que como les digo yo de sofrito. Es como un cuarto de lo que había hecho y que equivale a mucho menos. Ahí, en ese sofrito, es que voy a poner yo la carne que es meché. Con todas las características que yo les había contado. Tal cual como ven que tengo acá. Inclusive, les voy a confesar algo. Yo no lo hago, pero mal no le queda. Porque lo he probado muchas veces así. Hay gente que le pone ketchup también al sofrito rojo. Especialmente a este. Entonces, vean muchachos. Cada quien tiene sus escuelas, como digo yo. A mí me gusta que se le vea el sofrito. Pero que no sea solo sofrito. Es decir, que claramente se vea así como lo tengo yo aquí en este momento. Llegado a este punto, viene el tema que es sazón. Es decir, uno le pone sal. Yo siempre le pongo un poquito de sal a la carne cuando la estoy cocinando en el agua. Para que ella también tenga algo de sal de absorción. Pero obviamente, hasta este momento es el primer momento que yo le estoy poniendo sal a la preparación. Le ponen pimienta molida. No mucha. Y le ponen, que de nuevo también, ahí hay una escuela. O no le ponen comino. Hay mucha gente en Venezuela que hace la carne mechada cero comino. Y hay gente como yo a la que le encanta un toquecito de comino. Pero es un toquecito. Es decir, para toda esta cantidad de carne mechada que yo hice acá, pellizco de comino. Que será como menos de una cucharadita de comino. Porque es verdad que si la carne mechada queda pasada de comino, es como mucho. No es un plato que le queda muy bien, pero le queda maravilloso ese toquecito así de comino. Último punto. Miren, yo aquí hablé de untuosidad. Que se le da la grasa. De gelatinización. Que se le da en los colágenos. ¿Se acuerdan? Hablé de tamaño. Hablé de fibra. Bueno, lo último que falta de alguna manera es jugosidad. Ella tiene que agarrar algo de líquido para que haya hidratación final. Por lo tanto, uno siempre le pone alguito del caldo. Imagínense lo bueno que está este caldo donde se cocinó la carne. Muy bueno, porque además esta carne, a veces no se los dije. Esta carne baja la mitad de su peso prácticamente. Si ustedes compran un kilo de tapa pecho o de sobre barriga, terminan con medio kilo de carne. ¿Dónde quedó el otro medio kilo? Aquí. Aquí está ese otro medio kilo. Por lo tanto, este caldo maravilloso que les va a servir a ustedes para hacerse sopa. O lo que quieran hacer. También me sirve en el último momento para hacerle hidratación un poquito a la carne. Literalmente que ella absorba un poquito de jugo. Pero sin que quede soposo. Sino que simplemente sea la cantidad justa de líquido como para amalgamar ese sofrito con la carne. Y que se termine de hidratar todos los elementos. Voy a, de hecho, revolver para que vean que no me quedó una sopa abajo. Con ese líquido que le puse. Pero ya me quedó jugoso. Ese es el último momento. Y aquí tenemos carne mechada. Ya me la voy a servir en un platico, hermano. A mí me gusta esto con arroz blanco. Yo no sé si tengo ahorita arroz blanco aquí en la casa. Ahorita voy a buscar si tengo arroz. Si no, no importa. Se las muestro así. Pero esto es como para comérselo con arroz blanco. Y por supuesto con carótica negra. Y por supuesto con tajada. Pero es la gloria. Y rinde. No se imaginan lo que rinde. Porque por mucho que un kilo de carne se convierta en medio kilo. Uno se queda con una buena sopa. Y de paso cuando las cosas están mechadas. Yo no sé. Por volumen o por lo que sea. Uno siente que rinden mucho más. Ya en la etapa final. Ustedes van a decir que este es el programa de las manías. Porque no ha habido detalle que no les he dicho. A uno les gusta así y a otro les gusta así. Sigamos. Yo le pongo el cilantro en el momento de servírmelo. Hay gente que le pone cilantro inclusive desde el sofrito. A mí me gusta sentirle el sabor fresco al cilantro. Como se lo estoy poniendo acá. Y vuelvo a insistir. De nuevo hay escuela para eso. Es decir. Mezclo a medida que caliento lo que voy a necesitar. Con un poquito de cilantro. Porque me encanta el sabor del cilantro. Así como recién puesto. Me sirvo aquí. Mi carne mechada con... Esto huele. Pero huele a Venezuela completamente. Me lo sirvo acá. Y bueno muchachos. La carne mechada es la cosa más universal que pueda haber. Es decir. Es parte. Obviamente del pabellón criollo venezolano. Que viene siendo el plato que tiene arroz blanco. Carautas negras o porotos negros. Esta carne mechada. Indudablemente muchas veces tiene también tajada. Que viene siendo el plátano frito para quien no entienda lo que es una tajada. Pero es ideal para metérselo a una arepa. Es ideal para ponérselo a un sándwich. Es como universal. Una buena carne mechada. Esto que tengo acá. Con el tamaño que yo les decía. Que es un tamaño que no necesita cuchillos. Sino que ya él de por sí tiene el tamaño. Vamos a decirlo. Tamaño bocado. Es lo más cercano que ustedes se pueden imaginar a lo que significa Venezuela en una mesa. Miren. Comenten. ¿Les gusta con pecho? ¿Les gusta con muchacho redondo o pollo ganso? ¿O les gusta con falda? ¿Les gusta que sea grasosa o no grasosa? ¿Les gusta que sea larguito o que sea corta la fibra de ese músculo? ¿Les gusta que sea muy finito o que sea de alguna manera de fibra gruesa? ¿Les gusta con el cilantro o les gusta sin el cilantro desde el principio? ¿Les gusta bien aguado o no les gusta bien aguado? Tantas versiones de la carne mechada. ¿Cómo te gusta a ti?